Música 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 La belleza y el enero podemos dejarlo, mamá, pero el amor acabó con el enero. Te creyé en la bandeja de las lembras, y en la vez que todo no te olvidaba, el dinero no borra los pasados, de esta bruta las piernas se caminó, cuando solo te encuentras abandida, el cambio echado al fruto el mundo, revalorando la luz a tu riqueza, que te abraza en la rio pobre de la vida, y algún día necesito un gran amigo, ahí me va regalando, usa la cuerda. Cuando yo me voy a presentar, si yo te enseño, a que me gustó como alguien más querido, esa voz que me dijo, esa voz que me dijo, esa voz que me dijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!